El municipio de Huachene, en el Cauca, donde se ubica la planta de papeles familia, sostiene que esta empresa le debe 32 mil millones de pesos por concepto de impuestos que no ha pagado. La empresa, por su parte, sostiene que se trata de un problema de interpretación. Huachene, Cauca, tierra al goleador de la selección Colombia, Jerry Minam, y la empresa Familia del Pacífico están enfrentados en un litigio. Pero hay un tema que se llama retención en industria y comercio, o sea, las personas que le prestan servicio a familia, ellos están en la obligación de hacerle la respectiva retención. Pero la alcaldía dice que Familia, empresa sancionada por los carteles de pañales y papel higiénico, desde 2012 hasta la fecha no ha consignado dichas retenciones, que suman 32 mil 613 millones de pesos. Por su parte, Familia, que instaló su planta en el municipio hace dos décadas, asegura que la controversia está relacionada con la interpretación de la norma tributaria, razón por la cual instauró una demanda ante el Tribunal Administrativo del Cauca. Esta demanda fue admitida el 26 de junio del presente año y se cumplirá a total cabalidad con el fallo definitivo que se profiera en este caso. Asimismo, se ha solicitado el acompañamiento especial de la Procuraduría General de la Nación durante este proceso. Estos pequeños municipios categoría quinta vivimos exactamente de los impuestos y eso lo poco que hacemos lo logramos hacer exactamente con esa contribución que nos hacen las empresas. Los programas sociales del municipio se encuentran desfinanciados en este momento, como es el caso de Salto Afro. Tenemos alrededor de 545 jóvenes que les suicidamos la educación superior. Me permito comunicarle que dentro del proceso de jurisdicción coactiva que este despacho adelanta en contra de Familia del Pacífico SAS, se decretó medidas preventivas de embargo. Estas son algunas cartas que la Tesorería de Huachené ha enviado a bancos y entidades fiduciarias sin ningún éxito. La Tesorería no ha logrado hacer efectiva exactamente esa orden de embargo porque no se ha podido localizar dineros en los bancos. Según la alcaldía, actualmente hay por lo menos 10 empresas que se encuentran en la misma situación de familia.